¡Oye! Yo no aguanto las ganas Por eso yo he tenido ya desde el celo Que es la que no es mi cama Y todo mal es el resto de mis intenciones Yo no aguanto las ganas Y la voy a hacer Me gusta lo duro que soy Me gusta lo bueno que soy Me gusta lo guapo que voy Y yo la mando Como te quieras Me gusta lo duro que soy Me gusta lo guapo que voy Me gusta lo bueno que soy Y yo la mando Como te quieras Yo soy yo de barrio Pues fuma un elegante Malgo lo que pienso es morrer y amarte Tengo un culpado que no hay quien me aguante Que quiera hacer lo que tiene palabras Yo soy el favorito de todas las mujeres Soy el que la niña me prefiere Soy el que me da lo que te quiero Yo soy el favorito de todas las mujeres Soy el que la niña me prefiere Soy el que me da lo que te quiere Vale, vámonos ya de rumba Que yo me enamoré Y pa' olvidarlo una botella Media, media, bebé No sabes cómo es Llamo al Ibaneal, Ismael Una botella, media, bebé Una botella, media, bebé Para, 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 si puedes Pasarlo con Ismael Y más amantes son los que Vivo, vivo, vivo Para, 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 si puedes Pasarlo con Ismael Moncho, chapea Me meto easy, tranquilo pa' que tú no llores Suave y despacito pa' que te enamores Sigo siendo el mejor, la vaina es la misma Vengo con Iván y también con el limbo Oye, dile, quién es el que pone la manila Te le meto a futuro Que el envidioso se rile Hacemos que sustren mis carriles Y que la gatita linda pa' nosotros define Me gusta que tú lo que soy Me gusta lo bueno que soy Me gusta lo gapo que voy Me gusta lo bueno que soy Y cuanto te quiero Migo con azul Soy el que la nena me prefiere Migo con azul No me importa que usted sea mayor que yo Hoy ya quiero en tu cama Si no vale siempre que me guste No me aguanto las ganas Por eso yo he venido ya desde un cielo Que ya quiero en tu cama Y Tomate siempre que me gustan Si no vale siempre que me guste Se pregunta lo suyo que soy Se pregunta lo bueno que soy Se pregunta lo g preview que voy Y me lleva más por donde quiera Se pregunta lo suyo que soy Se pregunta lo gajo que voy Se pregunta lo bueno que estoy Y me lleva más por donde quiera Parada, vale, va a ser Para si vuelves ¡Suscríbete al canal!